A través de su cuenta oficial de Instagram, que asudió a conocer su postura sobre la relación de Cristiano Dali y de Ángel Aguilar. Es agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención. Expreso, me siento en la necesidad de hacerle saber que yo estoy bien, atravesando de la mejor manera posible, señaló la cantante. Finalizó diciendo que la vida no es totalmente bella o totalmente horrible. Hace unos días se dio a conocer la relación entre Nodali y Ángel Aguilar. Ayer los cantantes se demostraron su amor ante miles de personas en un concierto en la Ciudad de México, la cual sellaron con un beso.